Hablen, pregúntense, en el pasado, dieron un objeto, incluso hasta dinero, porque lo que hacen ya es, ya hacen conjuros, rezos, y usted lo recibe, hay gracia, hay gracia en el cocho cuarto, esa persona a usted le tiene rabia, como que usted vaya a que esa persona a usted le vaya bien, reza mal, discernimiento, porque lo más seguro que ahí va el asunto. Esto lo he encontrado yo muchas veces. O sea, en la propia familia, hermano, el administrador de personas, de sus propias familias, les han hecho brujerías. Entonces, brujería, implota con el nombre de usted. El nombre. El nombre de apellido. Por eso es bueno hacer la paz con todo el mundo. Hay gente que la conoce, pero le envían a la pastora de celebración hace ocho días más o menos, que estuvo en mi casa. Es lo que Dios, el avión, la norte anterior, la dejó, perdió el vuelo. Se llama para Colombia, para Colombia. ¿De dónde se venía? De Colombia. Estaba en Seattle, estaba yo. La dejaba, la dejó el avión. Yo le dije al pastor esta noche. Pastores, hay posibilidad de que estamos, estamos pastora. Yo quiero invitar a mi casa a morzar. Creo que a comenzar a morzar. Vamos a morzar con ella, porque es colombiana. Más atención con ella, porque es como hermano, una atención con ella. Y como la viola dejó. Ah, claro, sí, claro. Entonces, la vida siguiente fue a buscarla. A almorzar. Estando almorzando con ella, cerca de mi casa, la de almorzar. Está de acuerdo con el pastor quiero de Japón, un pastor quiero de Japón, está con él ahí. Entonces, hablando con ella. Ella de mí no sabía, lo que yo decía. Entonces, le pregunto, ¿de qué sufría? Ah, no, Roy, a veces me da, me da, tengo sufro de sinusitis, Roy, y tengo, bueno, otra cosa que atrás. Entonces, le dije yo, ah, hermano, entonces le empecé a comentar lo que Dios me dio, lo que Dios lo hacía atrás de mí. No, hermana pastora. Por algo usted la viola dejó. Lo que hay usted es un demonio. Ah, si hay un demonio. Hazme liberación. Dámela. Entonces, acá vamos a morzar ahí. Fuimos a la casa ahí. Yo en la casa no hago liberación. Me tocó hacer liberación, porque todavía no hay nada. Entonces, sentadito ahí. Fue libre. Hay demonios generacionales. Y había un demonio de pato. Le pregunto al demonio. Hermana, hermana. Le pregunto al demonio. No se me duerma, no se me duerma. Es que solo me echamos aquí agua. Es el nombre de su güera. Entonces, mira, le pregunto yo al espíritu. Le digo, ok. Entrate por los generacionales. No. Pecado propio. No. Pecoya. No, peco. Rugería. No. Pato. Sí, por pato. O sea, pato. Cuéntame, ¿quién hizo el pato? Entonces, le digo. ¿Eso fue el pato del antepasado? No. ¿Hace ella? Sí. ¿Eso hace años? No. ¿Hace poquito? Sí. Ah, hace poquito. Ok. El pato, le pregunto. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? ¿Quién se lo hizo? Entonces, me salen, le van a contar. Es que una mujer, amiga de ella, ¿él la conoce? ¿No la conoce? ¿De la iglesia? No, no, no la conoce. Entonces, ¿cómo así? Es por el esposo. ¿El esposo? Sí. ¿Y cómo fue así? No, es que una mujer está enamorada de los esposos. Y me mandó para destruir el hogar. Para destruir el hogar. Así es sencillo. Así es sencillo. Le pregunté. ¿Y cómo estás haciéndolo? Entonces, bueno, sabrosa. ¿Me entiendes? Saberos. A ver, hay que abrir los ojos. A ver, entonces, están los videos que tengo yo, ¿ok? Están los videos. Así que usted va, le puede escucharlo. Todo ahí. Ahí están las personas. El hermano está ministrando mis videos. Y están las personas endemoniadas. ¿Verdad? Y están las personas recibiendo liberación. Y aún está vomitando las brujerías. Vomitando las enfermedades. Todo está ahí en la internet. Este, por ahí sin nada. Estas cosas que están diciendo. Y la otra, aquí en el libro. Bien, entonces. Le dije, entonces. ¿Cuál es el esposo? ¿Y cómo estás haciendo esa destrucción? ¿Lo estás conciliando? No, no la puedo conseguir. Porque es que ellos son pastores y son tres. Entonces, ¿y cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Oye. Con el tiempo. Con el tiempo, explícate. Hago que él no tenga tiempo para ella. Él no tenga tiempo para ella. ¿Y cómo así? No, yo hago que él llega todo el día trabajando. Él trabaja secularmente. Todo el día trabajando ya. Y cuando llega a su casa a las 7 o 8 de la noche. Cansado. Y ya. Estaba trabajando vacío. Mantén el esposo bien ocupado. Y cuando llega a la noche se cae. O sea. Cansado. Cualquier. Tremendo. Este hombre quedó asombrado. Porque este hombre no sabía que se iba con esa bendición para el sábado a Colombia. Trabajan así. Entonces, no peco, sino que ellos entran. Si uno abre un puerto, uno ahí, ellos entran, uno vuelta. La gente da mal. Mucha maldad. Hay mucha envidia, muchas cosas. Si uno sabe. Bueno, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando, por ejemplo, una mujer o un hombre, sospecha que su esposa le hizo boquería? O sea, lo tiene como boquería. O está haciendo boquería para dominarlo, para tener control sobre él, para quitarle dinero, para que lo quiera, la quiera, perdón. ¿Me entienden? Entonces, hay personas, ¿verdad? Que para tener al esposo controlado, les van y llaman a la línea psíquica. O la esposa. O el esposo. O puede ser otra vez también. Quiere mantener a... Ah, pues, de ellos no son cristianos. Están en el mundo. No, hay personas cristianas también. Bueno, ¿se acuerdan lo que está diciendo él? Que hay personas que practican... Bueno, dicen que son cristianas, no son cristianas. Que no son cristianas, pero... Está engañado. Ya, este, porque están, este, nomás... Faking, están en el mundo. Han cegado yendo. No, eso es. La apariencia de piedad. Sí, eso es. Exacto. ¿Cuál es su pregunta? O sea, de que, qué se puede hacer, como... Por ejemplo, vamos a decir... Discernimiento. Ajá, discernimiento. Vamos a decir, vamos a decir que... Voy a poner un ejemplo para que puedan entender. Pero vamos a decir que yo ya estoy haciendo brujería, o sea, brujería a mi esposo de la manera que... Vamos a decir que estoy agarrando ciertas partes de la Biblia para tenerlo controlado a él. Estoy orando para controlarlo, para controlarlo, para controlarlo. Eso podría ser como... Parte de la vida para controlarlo. O sea, controlarlo de la manera, por ejemplo, manipularlo, ¿verdad? Mire... Usted puede, usted puede hablar así, y no es brujería. Ajá. Señor, vamos a aplicar a su esposa. Ajá. Señor, da más amor a su esposa, va a amar a la maja, y también que ella me deja más, señor, amarla, que se moja en el que estemos amarrado, señor ahí, ¿todo bien? No, pero, bueno... Aquí vemos otras personas adultas. Voy a hablar un poquito más profundo, ¿me da permiso? ¿Verdad? Ok. Por ejemplo, hay mujeres que... Una persona, ¿verdad? Que mujer me... Está abogando por esta persona, ¿verdad? Y me dijo ella, decir, no, es que me dieron, ¿verdad? Que luego hicieran una ropa íntima de mi esposo. Ah, entonces brujería. Esa es lo que estoy diciendo. Esa es una oración. Para que me quieran más, porque yo miro que se está dando con otro hombre, no me presta atención. Y yo le digo, pero, ¿no necesitas eso, hermana? La palabra del señor dice, que soy tu esposo, son uno solo, ya no son dos, más somos uno. Para que necesitas esa cosa acá, ¿verdad? Para que el esposo te quiera, pero si ya somos uno, a lo mejor me digo, Emilia, trátalo bien. Bueno, le digo, Emilia, trátalo bien, es por la manera que quiero decir, para ponerme de ejemplo, porque no quiero estar apretando a nadie, ¿no entiendes? Entonces, trata, aprende a tratar bien con tu marido y deja de estar esas cosas que no son normales. No, de hecho, esto es brujería. Lo que yo sí sé es que, de que el enemigo anda, como el hombre, o sea, al final, destruimos, ¿me entiendes? Entonces, si yo ven que hay un hogar que también, pues van a procurar, ¿por qué forma de destruirlo, ya? Porque si tuvimos un hogar, pues es la base de la sociedad incluso. Entonces, van a enviar, y eso es normal, es común, es común. Lo que nos debemos dar siempre es, siempre es, como explico la gente yo, que lo que no hace la gente, la gente no hace eso. Orar, pedirle perdón a Dios, entregarse al Señor y a Dios, pero también reprendirle y destruir todas las cosas que le hagan a uno. Yo lo hago diario. Yo todos los días destruyo todos los muñecos puestos que han bajado por el disco, yo lo que sea, todos los pedazos lo destruyo en el nombre de Jesús, los amargan aquí todos, yo todo lo destruyo. Porque también he encontrado que de Jatán del infierno envían de mano hacia uno. Usted en el nombre de Jesús, ahí canceló toda esa orden, se ha encontrado que a Jatán del infierno le envía, y de hecho, no lo hace, le envía a usted un demoro para que lo ataque usted, presente usted y con varios demonios, ¿sabe? En el nombre de Jesús, Jatán del infierno, te canceló esa orden, la canceló en el nombre de Jesús, así que demoró esa orden que yo cancelaba, así que usted lo envíe a la misma en el nombre de Jesús. Cácelo, todos los días, acostumbrarse a eso, en el carro, todo. Perdón, de la palabra del Señor, nos dice el apóstol Pedro, que seamos hombres y vendamos, porque nuestro adversario, el diálogo, anda como Dios, pulsando a quien devorar, a quien devorar. Entonces, ya sabes, entonces eso es, claro. Entonces, lo que es brujería, sí, hay que estar siempre, porque se ha encontrado demasiado, demasiado, hermano, demasiado, 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 y no, 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 no hay contra eso, pues no, no hace nada, pues hay que hacer eso, con la brujería. Y esto es muy fácil para, para que no se descuide, porque, déjame ponerle un ejemplo, que me sorprendió a mi pastor, que salió a hacer la llave, y de un palo que se ha tirado la llave, y se la hizo levantar, y le dio dolor en el palo, y después, él mismo dijo, ¿de dónde vino este palo? El diálogo no era algo de su frente, y le dio, pues es que hay un mal que alguien te quiso hacer, ahí en ese palo, ahí venía la brujería, ¿verdad? Y, pues, no se descuide, uno piensa, ¿verdad? Uno piensa que ese palo va a haber algo, ¿verdad? Y como estaba, muchas veces en los artículos que nosotros acostumbrábamos, como de santito, de imágenes y estos otros, ahí, entre mismo, entre el yeso, adentro, puede estar la brujería. Estas personas que, que hicieron esta cosa para vender, están entregados al diablo, y ahí mismo empezaron, para que tú lo comprasas. De hecho, ya que usted habla de ese punto, de hecho, todas esas imágenes, todas esas imágenes que son, que hicieron, son dedicadas a los demonios, y a sus oraciones, oraciones que hay ya, cada vez que oración, pues van ahí, es más, mira, encontrado, esto es delicado, a esta persona, yo le hice liberación, el ataque es el plástico, ¿ok? que osana, esta mujer trabaja, trabaja, o trabaja, trabaja en, bueno, un supermercado que era, conocido aquí en Estados Unidos, el ataque es el plástico, eran tremendos, que estaba trabajando, ella es de cajera, cuando accedimos a ella, o sea, con ese cuento, amanecía en el hospital, ella que osana, todo el ataque es el plástico, todo eso demoniaco, todo eso demoniaco, ¿ok? todo eso demoniaco, asma, todo eso demoniaco, todo eso demoniaco, depresión, todo ese cuento, hay que sacar, hay que sacar su demonio, todo, en nombre de Jesucristo, esa persona quedó bien, y ya al rato, después de los días, no sé, al meses, o al año, me llamó, que otra vez, hubiéramos que dar ataque epiléptico, entonces le pregunté, cuando empezó Ale, otra vez, ¿qué pasó? ¿cuál creía que ha sido la causa? ¿por qué ese demonio trae el gobierno de ella? Entonces, se puso a analizar, que, era que había llegado, familia de la esposa, a la casa de ella, que son católicos, tremendo, ¿por qué? porque, ellos sin saberlo, le están provocando a usted, le dicen, María, madre de Dios, cuida, cuida a Emilia, cuida la proteína, sin saberlo, que están viendo demonios, no usted, Santa Teresa, Santa Teresa, no sé qué, vien de Carmen, no sé qué, una veladora, cuida a mi hijo, hay un demonio conocido, en El Salvador, que se llama El Cristo Negro, ¿me ha escuchado? ¿Alguien que cree El Salvador? ¿Alguien que cree El Salvador? ¿Alguien que cree El Salvador? El Salvador es aquí, todos en esa casa, tenían El Cristo Negro, eso fue en Nueva York, por allá, esa mujer, como fue con usted, mujer de fe, me dijo, no, yo no quiero dar por acá, yo quiero que venga a mi casa, te pago pasaje, y toda la cosa, y tengo una ofrenda, porque tienes que ir a mi casa, y no, hermana, aquí, ven a mi casa, no sé, ven a mi casa, ok, entonces puedo ser, mientras está el fe, ya no, ya, estamos ahí, de fe, bravo, esas son buenas, ¿sabes? Cuando hacen así, me conozco, me sabe algo, la necesidad, la necesidad, hermano, la necesidad, hermano, y de hecho, estaba bien mal, bien mal, esa mujer, esa mujer, dirá mucho demonio, el demonio que saqué en ella, el Cristo lo sacó a través de mí, el demonio ese, el Cristo negro, lo tenía ella, también al esposo, también a la hija, porque toda la mesa, vea, vea, entonces, cuando encuentro de monos, que son así conocidos, por ejemplo, como el de Adavetes, muy conocido, ¿no? que tal, la pregunta de Adavetes, y acá de Adavetes, ok, Adavetes, bien conocido a nivel mundial, ah, sí, se viene, sí, yo, conozco, yo, tal, 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 hablan, es que usted, usted, es un espíritu, me metió un cuerpo, ok, un vehículo, que es usted, con alma, todo, ellos son espíritu, pero no tienen cuerpo, pueden entrar en un cuerpo, uno, la única diferencia, hablan todo el cuerpo, Adavetes, en el Adavetes, le digo, Adavetes, en el Adavetes, yo le hago preguntas, hay que ir un mensaje a la humanidad, le hago preguntas, ok, ¿tú qué opinas? cuéntate un pan un poquito con Jesucristo, ahí, tú creerías, la gente, tú la gente creería, o la Santa Muerte, Santa Muerte no la he encontrado, le hago preguntas, ¿a qué Santa Muerte? tú que eres muy conocido ahí, en México, y me dice, demasiado, es demasiado, aquí también, bueno, todos se pueden, muchos no traen atrás de la ventana, de tu troca, ya empezaron, la Santa Muerte, ahí está, usted cuando encuentro los demás, las chicas son conocidos, yo le hago preguntas, ok, entonces le pregunto a la, a Cristo Negro, ¿cuándo han hecho? ¿cuándo han hecho? ¿cuándo han hecho? el que saca hermana no le da comida, hermana, ¿sabes? bueno, como tú, va a estar grabado aquí, y usted, yo te la que va a estar, me va a estar escribiendo, me va a estar escribiendo eso, le dejo el video, porque tú no me lo haga aquí, ok, o alguno usted lo haga, sí, aquí se va a computador, entonces, me cuenta de qué, a ella, incluso el demonio, que era de ella, porque ya no de ella, ya hay esperanzas a Jesucristo, ya, pero ellos pelean, se la han presentado a la niña, ya se la presentaba, a Cristo Negro, se lo presentaron, se la presentan, por eso nosotros que hemos sido presentado, a presentar un poco santo, ¿te acuerdas? a mí también se la presentaba, entonces renuncié, y hay pocos demonios ahí, de catolicismo fuerte ahí, lo que no he encontrado, he encontrado demonios que estaban obispos, ¿cómo te hagas tú? me hagas obispos, ¿obispos? ¿cómo haces obispos? o sea, el problema es así, no, el nombre es así, o sea, el encontrado así, el nombre es así, está, tremendo, porque no he encontrado, el demonio Jesús falso, Jesús falso, creo que encontré, porque es que yo, es que está engañado, es que, los curas saben la verdad, los curas saben la verdad, por el cuento yo no sé por qué, la gente no lee la biblia, no va a leer ya, ¿vale? nomás quería compartir un pequeño testimonio, que pasó en Dallas, verdad, una, 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 la hermana que acababa de, de recibir a Cristo, tenía poquitos meses, y, me pidió que le ayudara, a orar por su casa, y le dijo, bueno, voy a, sí, sí la uso, pero tienes que limpiar tu casa, primero, hablando de, espiritualmente, verdad, cosas, cosas que no le grano a Dios, y cuando estaba ahí, hermana, me dijo, hermano, me dijo, no, pero este, tenía un, un retrato de Sagrado Corazón de Jesús, y me dijo, pero este compro que me lo regalaron, y, me lo regaló familiar, le dije, pero cuando yo, estaba viendo, hermano, todo alrededor tenía, guenditos y peñitos, de esos, como de los de Franca, de esos, que son que tienen el comido así, verdad, que están así, los pórculos, con un, hermano, ajá, eso, estaba, estaba así, todo, hermano, el cuadro, tenía, unos de esos demonitos, pero no se miraban, hermano, se miraban como si fueran, rositas, florecitas, entonces, cuando, como que, no sé, me abrió los ojos, le dije, ven, 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 le dije, mira, hermano, le dije, mira, esto lo tienes que tirar, acércate bien, pero como que, cuando ya le dije, como que yo, dios, le abrió los ojos, y cuando lo vio, y dijo, ay, pero, végase, hermano, lo que voy a decir, la pana, venía de la cintura para abajo, seca, seca, era puro huesito, mi esposo la conoció, verdad, y ella, tenía cáncer, por cáncer, y, y ese cuadro, se lo había regalado, supuestamente, la, una cuñada que, la cuñada, quería a su esposo, y según ella, había ido con una curandera, y la curandera le había dicho, que su cuñada, le había hecho cojerías, pero ella no quiso creer, ¿me entiende?, y ahí la tenía, en el sagrado corazón de Jesús, ahí, ahí estaba, tan roto, créanme, porque delante de mi Cristo, se lo estoy diciendo, yo creo, yo creo, pero yo le digo, le digo, por esto, verdad, porque quizás se oye, como muy ridículo, o muy increíble, mire, el esposo sacó eso, junto con todas las cosas, que sacó, no se podía quemar, le echó gasolina, le echó, tanto, hasta que no fue, agarré la botita, el aceite de la, de la acción, la agarré, del nombre de Jesús, y ya no pasa, el hermano, le fue y le puso un serín, se quemó eso, no se podía abrir la gasolina, usted sabe que la gasolina, con un tanto, y se prende, hermano, se quedó eso, tremendo, por eso es que, hay tanta gente, cosas y uno no sabe por qué pasa, carros y, ya también, el médico, y usted no funciona, no funciona, no puede funcionar, toda esa brujería, ok, o con las cosas que usted ve también, chinas, cosas que ustedes, que tienen, suéteres aquí, que hay un nombre, que ustedes saben, ni qué dice ahí, y luego se la colocan, palabras de otro idioma, dejen saber lo que está todo, fíjense, lo cual que usted coloque en su casa, la sábana, con que usted se acuesta, con la que está en la cama, que dijo que tienen colocado, en los niños, las niñas tienen, cosas de mágica, cosas de guardia, cosas de mágica, con la mujer, con una, una venta secuestra, dos cosas, muy bien, lo que ven los niños, o adultos, videojuegos, todos lados, tengan acceso ustedes, a los correos electrónicos, de los hijos, o hijas, que es lo que ven, que es lo que no ven, o en su casa la demonizan, lo permiten. Fui a una, a la Wall Wings, a la drugstore, a la Bromilla, como dicen, y estaba una niña sentada, la mamá estaba sentada allí, y la niña venía como, mero atrás, y la mamá le estaba hablando, y la niña venía como, brincando, como un grasshopper, como un grasshopper, y le decía, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Raw, 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 decía a la mamá, le dije yo a la mamá, dijo, it's your play friend, it's your play friend, from her game, dijo, es su, su amigo del juego, de ella, que es un juego que tiene ella, y esto es lo que decía, raw, 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 así decía, y estaba brincando, ya era, ella ya era, ese demonio, verdad hermano, ya era, el demonio, y la mamá que ella que estaba buscando, ya se lo había, opción, obsesionado, entonces, ya saben, es verdad, por los juegos, juegos, ya hablamos de maldiciones, un poquito de la puerta, maldiciones, nunca te casarán, nunca se considera a donde nadie, no hay más hijos, cosas así, flojos, flojas, fracasados, todo eso ahí, nada que ver, acostumbrense a orar, siempre, a reprender, siempre, cuando usted en sueño, porque el mono ataca mucho en sueño, ok, pesadilla, eso es, muy común, usted durmiendo, es como ataca en él, por eso usted a veces amanece, como cansada, en esta amanecer, descansada, porque descansó, más cansada que, o con dolores raros ahí, ¿por qué? ah, seguro que me puse el brazo más así, es posible, pero no como de cuento, todo siento confusión en la mente, rara así, háganse, los baños, yo siempre me hago dos baños, el baño que es piche con agua, y también el baño espiritual, ok, incluso, también lo hago entre el baño, estoy yo ahí bañando, estoy destruyendo brujería, pacto, todo lo que se estudia, todo lo que estoy yo, en nombre de Jesús, fuera, para siempre de aquí, fuera, que tal, no dirán, estoy loco, porque loco, pero lo estoy, estoy destruyendo, yo sé lo que, yo sé como la cosa, entonces, si ustedes, si ustedes, si aprenden a orar siempre, cuando vengan a ataque, en un pesadillo, y ustedes, mismo que usan todas las que ustedes, me reprendan en un sueño, bueno, bueno, abortos, adorar, aborto forzado, cualquier aborto, todo eso es un accidente, chismosear, ojo, madre, hermana, hermana, o dirán, que hay alguna, que chismosea, alense, hay otras que están, que chismosean, en nombre de las mujeres, oh, sí, claro, bastante, campeón, para las mujeres, entonces, alense, bueno, pues, si ustedes, no importa, no lo fue ahora, lo fue antes, tienen que hacer, esa cosa, bueno, cigarrillo, fumar, toda esa cosa, cocaína, criticar, criticar es delicado, delicado, a veces me preguntan, Roy, el tal pastor, aquel tal, hermano, sabe que hermano, te da un consejo, porque hay gente que le pasa, buscándole, buscándole a la gente, buscándole, buscándole el que, buscándole para él, y sabe hermano, cuando te estoy, la palabra de Dios, hermano, estudia la palabra, acá está el tiempo, no estudia la palabra, déjate ir, no, pero es que estamos, todo el tiempo, es que el profeta, no sé qué, es falso, hermano, yo no sé, hermano, yo no me meto en lío, criticando a nadie, ya, porque tú eres demoniaco, entonces, criticar, un pastor, o algo así, un pastor, o algo así, porque la gente, para chimonosear, y ya, o lo que sea, uno tiene que estudiarse, mejor no, estamos en último tiempo, y bíblico, lo habrá así, claro, pero lo habrá así, bíblico, entonces, hay que complicarse la vida, mejor que, después hay personas, que están criticando, después, después me atacó a mí después, me atacó a mí, la gente, lo que yo quise yo, por Skype, quise yo, lo bloqueé, lo bloqueé, chao, yo me complico la vida, le hago un favor, si lo bloqueo, mejor, porque así no se consiguen más maldiciones, para él, porque antes, para mí, atacan a mí, van atacando a Cristo, atacan a usted, a Cristo, atacan a usted, a Cristo, entonces, si no toques la niña, de mis ojos, yo lo quité, lo bloqueé, entonces, si la persona, si la persona es criticona, si lo critica a él, prepárense, que después también, va a haber también, criticado a usted, criticarlo, lo que sembró, para mí, entonces, a veces esa gente, solo para, solo para hablar, bueno, dísela a alguien por ahí, porque si vamos lejano, vamos lejano de la gente, que critica, entonces vamos a quedarnos, solo en el mundo, vamos a quedarnos, no, pero ok, entonces, tengo una pregunta, hermano, como, un pacote, cuando está, compartiendo, como esta que mencionaron, sobre la mujer, de verdad, y la mujer, no se defiende, porque hay hombres, pero cuando usan, las palabras, para decirle, por ejemplo, cuando resucitó, que María fue, María Magdalena, y que le dio, la orden, de cuenta, a mis discípulos, y comienzan a comer, con esto, que le dio el don, de chismología, de chismología, y, de esos mar, también, claro, la gente, la palabra, Dios es santa, es un libro santo, y agarrar cosas santa, para cosas y mociar, pero, porque quieren, no quieren compartirlo, hay gente, compartirlo a ellos, yo no, bueno, yo gracias, yo me he alejado, tantas cosas, yo paro así, como ustedes, así, paro así, o con mi familia, mi esposo, mi esposa, o con mi hijo, haciendo los libros, dedico a la obra del señor, ya, en la iglesia, predico en la iglesia, ayudo en la iglesia, comparto todo, apoyo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo para perder, tiempo, entonces, ok, ah, otra, esta bien, esta, dedicaciones a santos, a santos, nuestros, en nuestra cultura, si, si la madre, si la, si no puede quedar embarazada, entonces, y te dan un santo, a san patricio, por ejemplo, entonces, le piden a san patricio, que le dé un hijo, y, en cambio, le colocan, al hijo, si hay hijo, patricio, entonces, su nombre, o guadalupe, entonces, investiguen ustedes, el nombre de ustedes, porque lo pusieron, porque le pusieron a un nombre de santos, el problema, a mí me pusieron un nombre de santos, y fue, fue, San Cristóbal, y fue el doctor, que, donde tuvo el parco, mi mamá, era, era doctor americano, tenía un calendario, y ahorita, este día, este día de santos, entonces, eso te va a llamar, en el doctor, hay un demonio, hay un demonio ahí, un 90%, un 90% que está el demonio ahí, si no, para no pecar, para no ser 7%, porque ellos lo hacen, una amiga mía, entonces, ojo con el diputado, no podía tener hijos hombres, y le pidió a San Martín, y tiene un hijo, su hijo se llama Martín, porque, Martín, le consiguió, y ahora ella es cristiana, y ahora ella dice, que dice, me arrepiento de haber hecho, porque ahora conozco la verdad, pero le digo yo a ella, bueno, solamente corta esto, arrepiente, se confiesa de cortarlo, y, y, este, trata de que tu hijo sea, ¿cómo se dice? el caminado al Señor, para que se confiese. De hecho, si el escrito, cuando el escrito se corta, pero tiene que expulsar al demonio, también, que hay la falla de mucha gente, por ejemplo, ya usted cortó, seguro, usted el demonio lo expulsó, entonces, si no, si no, es casi, como casi, la cosa es secular, por ejemplo, yo compro una casa, por ejemplo, a ver una casa, la casa de usted, la compra usted, hago un negocio aquí, la compro, la compro a su casa, ¡pah!, pero en su casa, está habitada, cada vez, está habitada, ¿no? hay que sacar lo que están ahí, igual a los demonios, que sacarlo, como a todas las mujeres, que las llamamos Marías, tienen que expulsar, claro, ese demonio, todos los hombres, que le llaman José, es que es sencillo, claro, es que es sencillo, hermano, Jesús vino a darnos vida, vida abundante, vida abundante, ¿qué implica vida abundante? Tanto al cielo, venga a la tierra, a la tierra, ¿qué vida abundante? abundante, bendiciones, todo bendiciones, todo bendiciones, pero si, pero si, hay algo, la enfermedad es bendición, bendición, no es bendición, y si lo buscamos en la Biblia, está en el asunto, las maldiciones, en deuda, es bendición, maldición, está en el rango, de las maldiciones, te deberán a ti, pero tú no tomarás, pero te da la cabeza, cuando no cola, entonces es sencillo, hay algo, que está ocurriendo, la bendición, hay algo, que está ocurriendo, eso, y eso, algo se llama, demonio, pero la culpa, no es del demonio, la culpa, es que la persona, no ha hecho, no ha tomado, no ha fallado la iglesia, que no ha sabido, que tienen que expulsar al demonio, el demonio está ahí, hasta que lo saquen, aquí estoy yo, el vecino está en la casa, hasta que lo saquen, si no voy yo, a sacar ese demonio ahí, y si a esa persona, si no le quiere irse, yo llamo, aquí dice la palabra, aquí dice este documento, que esta mujer me venga a casa, tiene que irte, no me quiero ir, bueno, entonces llamo yo a la policía, y yo a la hora, y te saco de ahí, y yo a la casa, no te quieres ir, tienes que irte, la sangre de eso, tienes que irte, obedece, bueno, entonces un cristiano, está padeciendo igual, que uno a un cristiano, tiene que haber diferencia, uno está en el reino de la luz, de Cristo, otro está en el reino de la tierra, tiene que haber diferencia, es ahí donde estamos fallando, sigamos, esto es largo, estamos aquí muchelando, hermano, le quería decir, yo no quiero abusar de usted, porque hay personas, que quisieran ser ministradas, entonces no sé, si podríamos, tratar ya de hacer un reino, para que también, ya esa persona, y hacer una oración, o no sé lo que ustedes, como quieran ustedes cumplir, para que así, estas personas puedan ser, sí, sí, ¿que vino de lejos? viene de Austin, ella, y así, para que puedan ser, ella también viene de, ¿ustedes regresan, o se regresan, o se quedan aquí, o se quedan aquí, y se da mañana, ¿qué hora? se da mañana, ¿qué hora? mañana, 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 mi hermana, me quedaría a recoger, hoy en la noche, ¿qué? se van para, ustedes ahí, consigan esto, ¿qué? va a servir mucho, pero, pero el Espíritu Santo, lo que puedo hacer, después, o ordenarles, y que se los entreguen, para que lo leas, despacio, y puedas ver, para captar, otra vez, todo lo que no podemos, por causa del tiempo, entonces ahí lo puedes hacer, pero ahorita, lo más importante, es que ya podemos, ahorrar, también nuestro descanso, y puedas también, mostrar, ¿no está en librerías cristianas? no sé, ahorraron todavía, no, es un proceso ya, yo voy a hacer puertas, para que llegue pronto, la librería cristiana, he hablado, he hablado, pero es que es un cuento, es un cuento, y más estos libros, que son ya, pero el enemigo, sabe que esto es una, un poco tremendo ya, siempre hay como, mucho, la librería cristiana, que uno dice, bueno, son cristianos de escrito, pero están contentos, pero no, hermana, no, hermana, yo ya aprendí, el ministerio de liberación, es muy sufrido, es muy, muy sufrido, pero gloria a Dios, ok, entonces hagamos, para que no, s, no, el ministerio de liberación, Gracias.